MGM Televisión está cocinando una nueva serie de superhéroes, se trata de El Gato Negro. Nocturnal Warrior, el primer superhéroes latino que salta de los cómics a la pantalla chica y será interpretado por Diego Boneta. De acuerdo con Publimetro, la nueva serie de televisión basada en los cómics de Richard Domínguez revivirá las aventuras de El Gato Negro, donde Diego Boneta interpretará al protagonista, además de participar como productor ejecutivo por medio de su compañía Zvi Amigos. A través de su cuenta de Instagram, quien interpretó el personaje de Luis Miguel en la bioserie del cantante, anunció su asociación con el estudio de producción y distribución MGM Televisión. Estoy muy honrado por asociarme con mi amigo Marc Brunetti MGM para traer a este superhéroe clásico y verdaderamente épico. Sé que llevar a este superhéroe latino a la pantalla es una gran responsabilidad y un enorme reto, pero no podría haber tenido un mejor socio que MGM. El Gato Negro se publicó por primera vez en 1993 por Azteca Productions y agotó las primeras 5.000 copias de su primera edición en solo dos meses. Sé que llevar esta serie liderada por superhéroes latinos a la pantalla es una gran responsabilidad y un gran desafío, pero no podría tener un mejor socio que MGM, señaló el actor. En su Instagram, boneta también, arrobó a su productora Zvi Amigos y a los agentes de talento Nigel Mellojas y Jordan Berkus, al presidente y fundador de la agencia creativa Colours México, Cori Crespo, y a su confundador, Jorge Mondragón, así como a BrooksBatter.an. ¡Suscríbete!